Una burbuja es un grupo de personas que decide relacionarse entre sí generando espacio de confianza y seguridad. ¿Cómo se arma una burbuja? La burbuja se arma viéndote durante 15 días con el mismo grupo de no más de 10 personas. Pero dentro de la burbuja también hay que cuidarse. Todos deben permanecer con el barbijo cubriendo el mentón, boca y nariz. La distancia de 2 metros y el lavado de manos son imprescindibles. Ventila puertas y ventanas en lugares cerrados. El virus sigue circulando. Mantengamos los cuidados para no poner en riesgo a nuestra burbuja y a nuestra comunidad. Chaco, gobierno de todos.